No te vayas Quiero extrañarte y aún decirte que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marchas y regresas cuando quieres, vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Sin querer no te me escapas de las manos, justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente, que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes, y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres, vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí, esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Ingrid, sabes bien que era tu vida Eres la razón que tengo yo para cantar un verso Eres lo que yo más quiero Eres mi novia mujer Siempre que me miras tanto más contento Porque quiero en cada beso Besar tus labios y fundirme en tu piel Porque cada beso tuyo Siento que se va llevando la mitad de mi vida Y amor te siento tan mía Que hasta el roce de tu piel me hace perder la razón Y no habrá ser en el mundo Que te quiera tanto calmo Te quiero mi vida Eres mi reina bonita Te quiero con todas las fuerzas del corazón Y si eso no es amor Lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Me piensas, te pienso y te agradezco Y te agradezco con todo Y sigo contento rimando en mis versos Y si eso no es amor Lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Con cariño para Yesmín Taján en Barranquilla Es muy bonito siempre andar enamorado Me he tropezado de nuevo con el amor Antes de mi primer amor había deseado Tener a mi lado un sincero corazón Pero hoy en día para mí todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando que cantando por amor Pero hoy en día para mí todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando que cantando por amor Y hoy me encuentro enamorado De una dama muy bonita Que me llama y que me invita Siempre tenerme a su lado Me tiene tan hechizado Me tiene tan hechizado ella Con su cara y su sonrisa Que cada vez que me mira A mí me deja enamorado y Y locamente enamorado 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 Y estamos enamorados 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 Ay Yo soy tu negro que te quiere Y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Porque entre todas las mujeres negras Para mí eres la más bonita Lucy Eres mi vida Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían Se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez ¿Por qué tienes que decir que yo Fui quien arrumó tu vida amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiere multiplicar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor si hasta empezar me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Que debil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado Tú hablas y hablas Tú hablas y hablas y no se te olvida el pasado Acaso yo te pregunto cuántos te besaron Me pasaría la vida triste y amarga Mejor me acuesto tranquilo Mejor me acuesto tranquilo pensando que te amo Si acaso hubiera podido escoger mi destino Desde mi primer latido habría ido contigo Para decirte que tú eres el ser más perfecto Pero ya no aguanto Siempre que me vienes humillar con mi pasado No tengo esas listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto Más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuesta Si ya te besaron Te juro que ya lo olvidé Si a mí me tocaron Te juro que olvidé también Pero ya no aguanto Siempre que me vienes humillar con mi pasado No tengo esas listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Ay, ay, ay Ay, la merced Mi amor Mi estrella Mis hijos Yo creo Que no me alcanza el corazón Para adorarte mi amor Por lo buena que tú has sido Conmigo Tú Me dedicaste sin temor Toda tu vida, tu valor Ahí está Dios de testigo Quiero agradecerte por haberme dado tanto amor Por comprender toda mi realidad Por aceptarme tal cual como soy Con errores y virtudes Gracias por eso te doy Me siento amado, amado de verdad Yo creo que el hombre más feliz yo soy Que eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo Eres bella, dulce, amable y comprensiva Eres todo lo que quiero Eres mi orgullo Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor, el abandono Todo, 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 todo También logré comprobar Que el amor no es plata ni oro Eres todo, todo, todo Por eso es que yo te adoro Para un gran amigo El cachaco, lujo y astrín, la mancha La, 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 la ¿A dónde estabas, cariñito mío? ¿Por qué razón nunca nos encontramos? ¿A dónde estabas que yo andaba herido? Buscando una mano pa' ser curado Yo no pensé que iba a ser tan lindo Darte un besito, tenerte en mis brazos Ahora sé que todos mis motivos Son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde vienes Y lo que más me gusta es que te conocía Me alegro que haya durado tiempo sin verte Porque el día que te vi sentí que ya eras mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Gracias a ti mi amor por llenarme la vida Si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueño de mis días Si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueño de mis días La verdad es que eres la consentida Y no te cambio por lo más bello Y es que estoy que me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería Y es que estoy que me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería Tu hombre soy yo, nadie más Te hace sentir como yo Conozco tu debilidad Y sé despertar tu pasión Tu hombre soy yo, nadie más Te hace reír como yo Deja de inventar Si quieres volver Aquí estaré yo Tu riesgo corre el hombre que te ame Porque cuando quiera Yo puedo tenerte De tu mente no me saca nadie He dejado huellas Que son para siempre Yo no quiero pasar de prepotente Pero tú eres mía Tú por mí te mueres Y quiero evitarle una agonía Al hombre que quiera El cielo ofrecerte Tu hombre soy yo, nadie más Te hace sentir como yo Conozco tu debilidad Y sé despertar tu pasión Tu hombre soy yo, nadie más Te hace reír como yo Deja de inventar Si quieres volver Aquí estaré yo Que vengan tu meduna Y a tres felices salas En Barranquilla Yo sé que tú Todavía no quieres brindarme un beso Porque aún De mí no te has enamorado Por temor Oh, 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 oh Y yo a ti Te aconsejo que vivamos Nuestro mundo corazón Ignorando siempre el odio Y el rincón Si tú no quieres Que se den cuenta Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo Que eres mía Y que tuyo soy yo No, no hay mentiras Ni apariencias No hay tristeza No hay dolor Ya haces parte de mi vida Te hago esta proposición No, no hay mentiras Ni apariencias No hay tristeza No hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes Inocentes Será una extraña relación No habrás Sexo ni caricias Solo besos con amor Seamos amantes Inocentes Será una extraña relación No habrás Sexo ni caricias Solo besos con amor Doctor Ronnie López Escuche su paciente Yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca Estrellando tus manos Y sentir tu mirada Tu voz Las cosas que hablamos Cuando te confesaba Que yo Moría por tus amores Y era cierto Mi vida esa vez Solo era un sueño Y enseguida Me viste rodar Como hasta el viento Era el tiempo En que yo enamorado Aún no sabía Que destino Me correspondía Ser querido O más bien olvidado Hoy quisiera Que por fin Te aparecieras Me sonrieras Y lloraras Con mis penas Y encontrarte Algún día En otra parte Solitaria Tente a frente Y saludarte Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Y el amor Si se niega No es bienvenido Pa' Cristo Hay que amar Hay que amar Y perdonar Ay déjame decirte Que Has llegado a mi vida En el momento exacto Oye déjame decirte Que Has cambiado mi mundo Y todo lo ha cambiado Porque no me ha ido muy bien En cosas del amor Porque un día mi corazón Alguien se lo entregué Pero lo volvió papel Y lo volvió a creer Y todo se nubló Y el sol se me apagó Pero al fin Llegaste tú A llenar mi vida Con tu amor Va a ponerme loco Al corazón Como yo soñaba Pero al fin Llegaste tú Y te has convertido En mi ilusión En la contiguita En la emoción Que enloquece mi alma Tú ¿Dónde estabas? Que hace rato Te necesitaba Que hace rato Me dolía el alma Pero todo eso Cambió Gracias a Dios Pero al fin Llegaste tú Y te has convertido En mi ilusión En la contiguita En la emoción Que enloquece mi alma ¡Ay, hombre! Edith Osorio Y del Miro Se fue mi amor bonito Una mañana Y esta vez Yo no la quise detener Cerré Cerré mis ojos Y pedí por ella Sabía Que ella nunca Iba a volver Me duele Porque yo La me debería Y ella no Nunca me pudo querer Más no la culpo Porque siempre Fue sincera Que Dios Bendiga siempre A esa mujer En donde quiera Que ella esté Le deseo Sinceramente Que le vaya bien Sé que merece Lo mejor Quien la tenga Entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que no Podría olvidarla Dejarla yo así Partir Fue mi forma De amarla Dejarla yo así Partir Fue mi forma De amarla De amarla Y como siempre Mi amigo Bello Muriel 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 Adiós Ya me voy Es mi despedida Creo que es lo mejor Así no puedo Continuar Siempre estoy triste Todo te entregué Lo mejor de mi alma Pero recibí Tan solo el olvido De tu parte Soy hombre Y como tal Tengo muchos Defectos Ruego a Dios Que a ti Te mande El hombre Perfecto Soy solo Un pobre humano Que un día Su amor Te entregó Y a cambio Se ha quedado Sin nada Solito Quedó Quiero ser Muy feliz Sé que un día Lo voy a conseguir Si tu amor Me hace mal Quiero vivir Pa' olvidarte Quiero olvidarte Voy a sacarte De mi Voy a olvidarte Quiero sacarte De mi Ahora que te he perdido Que tarde me vengo a dar cuenta Que te quiero Ay Dios mío Que castigo Si tus besos Veo que ya no son míos Tú te vas Con razón y motivo Si bien mal Me porté Me porté yo contigo Otro amor En tu nido Que dolor Que martir Otro amor En tu nido Como te extraño Corazón Y tú en otros brazos Cuando estás Cuando estás a tu lado No se cansan mis manos De ir y venir Anhelando Tu amor Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño amor Te extraño Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño amor Te extraño Te extraño Voy a publicar estos amores aunque se me caiga el mundo Que sepan ya que yo doy la vida por quererla Que mi piel entrego por tenerla, esta ilusión es grande Pa' este amor el cielo es tan pequeño, tanto yo la amo que no puedo más, no puedo callarme Dios mío me quema este silencio, no sé si voy a equivocarme Si es un pecado que le dé un beso sin tener que escondernos, por favor perdóname Sé bien que tengo otra persona que forma parte de mi vida Pero está siempre en mi memoria, esa mujer que ahora los sueños me domina Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada Me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero y ella lo repite, le digo te amo y me da un pechiche tan enamorado Me tiene en sus manos, son las cosas lindas que me dicen Soy esclavo por completo de sus ojos De tenerla siempre, siempre tengo antojos, es la dueña de mi suerte Con solo saber que existe pierdo todo Me hace luchar una guerra donde solo han peleado los valientes Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada Me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Julio César Galvis y Óscar Bueno, grandes amigos Quisiera ser esa fe, que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar Y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cual dolor si ya tú no me quieres Cual amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío ¿A dónde fue el amor que me juraste una vez? No puede ser que la promesa ya se te olvidó No fue mi error que lo nuestro terminara así Ni la pasión de aquel amor que yo siento por ti Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma O invidarte para ser feliz Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma O invidarte para ser feliz Te puse de mi parte para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Te puse de mi parte para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Jurabas que me amabas, que era toda tu vida Ahora entiendo, no sé, que solo me mentías Conmigo jugaste porque nada sentías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste, ya sé que tú fingías Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte Y me dejas que dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me gritan que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor, que tristeza Flor, no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso Que a tu vida se entregó He perdido la batalla En que pensaba que saldría vencedor En todos los rincones De mi alma está guardada Cómo olvidarme que existes tú Te aburriste de tenerme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso En el dolor y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me gritan que estoy muriendo por dentro Me gritan que eres tú mi gran amor Mi gran amor, que tristeza Flor, no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Rodrigo Castillo A un tío de verdad, verdad Yo no pensé que usted Me fuera a despertar Esta grande ilusión Que tengo yo Que tengo yo Yo no me imaginé Que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo Que quería yo Cuanto diera por tenerlo Mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio Que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromisos Yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme No sé por qué le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande Que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, señor Cuando su vida tomate ya Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel